El 20 de diciembre pasado en 60 segundos lo advertimos, ¡se los dije! El rey del escapismo, el político que cruza el pantano y no se mancha, el mejor manejador de crisis del mundo, sí, Super Bartlett lo hizo de nuevo. ¿Creen que este nuevo escandalito por las compras a sobreprecio que el IMSS, EDNA y otras dependencias hicieron al hijo del director de CFE le va a afectar? ¡Claro que no! Si ya sobrevivió a acusaciones de asesinatos, narcotráfico, fraude electoral, enriquecimiento elícito, entre otras, una comprita ahí de sobreprecios de respiradores que además hizo su hijo, Noel, ahora sí que le hará lo que el viento ajuarse. La protección divina o diabólica, según las creencias de cada quien de que goza Don Manuel, lo hará salir limpiecito de éste y de las que vengan. Si los adversarios de AMLO piensan que con esto lo dañan, están muy errados. ¡Salud!